Este diable como habla televisión digital, estamos aquí en la colonia Brisas del Bosque. ¿Brisas del Bosque número? Brisas del Bosque. Solamente Brisas del Bosque. Brisas del Bosque, Brisas del Bosque. Aquí estamos con los verdaderos dirigentes de los patronatos, colonia Pepe Lobo y la colonia Brisas 1, porque ayer nos dieron la sorpresa que otros se estaban presentando como dirigentes y ustedes son los verdaderos dirigentes que están reconocidos por la Secretaría de Gobernación y Justicia. Así es Ernesto Rojas, como podrá ver en cámara se lo voy a mostrar, tenemos la constancia de Gobernación y Justicia donde está inscrita esta junta directiva, que es la original, la que está trabajando por el bien común de toda la comunidad. El pueblo está allá atrás, el pueblo está presente y es el que apoya la asamblea, apoya la junta directiva de Brisas del Bosque. ¿Aquí no están oficialmente reconocidos? No, no, porque incluso estábamos viendo que ellos mostraron lo que son las constancias, estas son las constancias que emite también que estamos afiliados a la CONAFED, o sea, es mentira que no pertenecemos a la CONAFED y estamos afiliados a la CONAFED. ¿Usted es otra dirigente también? ¿Usted es de qué colonia? De Lomas de Pepe Lobo. De Lomas de Pepe Lobo. ¿Usted es oficialmente reconocido? Así es, Ernesto Alonso, nosotros somos los verdaderos directivos de los patronatos de Pepe. ¿Reconocido por la Secretaría de Gobernación? Reconocido por Gobernación y Justicia. ¿Los otros son falsos? Los otros son falsos porque anteriormente surgieron, pero ellos son unos estafadores, por eso están afiliados en los juzgados. Entonces, la verdad es de que quiero decirle que esto es un delito que el señor ministro haya dado una personería jurídica a una federación que no es hecha a defender lo de las colonias, sino de los bordos. Así es de que si don Abelino es presidente de la federación FEPAVOR, que se vaya a defender a los bordos. Aquí no queremos FEPAVOR en esta colonia porque nos estafaron durante 13 años. Así es de que tanta falsa que le dan a la gente, que la gente no cree en los procesos legales que se están llevando a la legalización de la tierra. ¿Usted de qué colonia es? Yo soy el presidente de Brisa Azuno. ¿Usted es Brisa Azuno? ¿Usted es Pepe Lobo? Sí. ¿El bosque? ¿El bosque? ¿Dónde decidimos va a gobernar? ¿Son los legales? Somos los legales. Pedimos a la gobernación de justicia que nosotros somos los legales, porque ellas no pueden ser legales porque han sido estafados a la gente. Desde hace muchos años atrás, de 17 años atrás, nos han estafado. Nos han dicho que tienen ficha catastral y no nos tienen nada. Nosotros nos tenemos demandados por estafa. ¿Son invasores ustedes? No somos invasores. Somos pobladores. Somos pobladores. Aquí todos somos pobladores porque tenemos un pedazo de tierra. Ellos no tienen nada que hacer nada porque ellos nos han estafado a todo el pueblo aquí. ¿Y de qué forma nos han estafado? Nos han cobrado mucho dinero por vista pública, por vista catastral y no nos han dado nada. Por mediciones. Tenemos más de seis años para estar con eso. Y solo nos quieren empezar con un comité. Ya no somos niños. Somos adultos. Ya no queremos provisiones. Lo que queremos es la legalidad en la tierra. Entonces nosotros ya no queremos... ¿Qué nos sirve que nos traigan provisiones? ¿De qué nos sirve que nos traigan un bubón? Yo somos niños. Pogamos los pies sobre la tierra, señores. Nosotros lo que queremos es que unos directivos que trabajen con honestidad, que ya no nos roben. La señora Erika está denunciada. Está denunciada por estafa, por la vista catastral. ¿Dónde están los 2.550.000 espinas que nos cobró por vista pública y por vista catastral? ¿Dónde están? Díganos, ¿dónde están? Díganos, ¿dónde están los dirigentes reconocidos de las colonias Brisas del Bosque, Pepe Lobo y también la otra... Y colonia Brisas 1, sí. Solamente para terminar de aclarar, somos pobladores. Diario La Gaceta, el diario oficial del estado de Honduras, donde declara zona catastrada Brisas del Bosque. Con el niño en cámara, presencia informativa y noticierta en los estudios a esta hora.